buenas nuevamente a todos otra vez estamos por aquí y esta vez este traigo un vídeo esta vez vamos a hablar sobre qué hacer cuando ya no te queden en un reino chicos cuando ya no te queden en un reino que podemos hacer porque hay muchas nuevas cuentas están empezando y este hay muchos jugadores que no saben más o menos la temática de race of kingdoms y este se meten en cualquier este problema tienen cualquier error se meten con cualquier persona y resulta que la otra persona es un líder o es amigo del líder o es una cuenta granja del líder entonces hay muchas personas que no nos damos cuenta con quién estamos hablando y de repente esa persona tiene un rango un poco en el juego y no sabemos qué hacer entonces este lo primero que tiene que hacer chicos es estar en una alianza por lo menos de r4 si eres una persona que no está seguro si quedarte en el reino o este tiene algunos problemas por ahí con alguien entonces lo primero que tiene que hacer es debería hacerte una alianza propia e ir metiendo sus granjas ahí cosa que con el tiempo esta alianza va creciendo poco a poco chicos entonces este tú eres una persona free to play no quieren estar dinero no quieres este no tienes como meterle dinero entonces este uno de los mejores comodinos de los mejores salvavidas que puedes tener es tener una alianza para poder este sacarle fruto a futuro chicos lo mejor que puedes hacer es tener una alianza ya que esté una alianza tiene la posibilidad por aquí de tú mismo comprar pasaportes o tú mismo comprar cualquier ítems que te haga falta y tú mismo comprarlo con los créditos de alianza que los demás ayudan a conseguir con respecto a la construcción de banderas a la recolección de recursos entonces poco a poco a poco vas a ir agarrando un poco de confianza con cada uno de tus amigos y tus cuidados y pues van entrando poco a poco así sea así no sean mucho pero aquí esto se va llenando de créditos entonces ya en algún momento tú vas a poder tener esa posibilidad de comprar pasaportes o comprar cualquier cosa en cuestión de emergencia otra cuestión es que cuando vas a crearte una alianza te vas a perder de todas las recompensas de que te pueda dar una alianza principal entonces que lo que vamos a hacer vamos a usar las granjas o sea jugadores que no tengan granjas son jugadores que no tienen futuro así que este nosotros vamos a aprovechar muy bien las granjas por lo menos vamos a tomar unas cinco granjas por lo menos si es mucho si tú ves que es mucho cinco granjas ve creciendo una juega al mes otra y así vas creciendo una por una y en algún momento vas a tener las cinco cuentas cinco cuentas granjas aparte de tu cuenta principal vas a tenerlas ahí y vas a ir ayudándote a ti mismo por con respecto a la alianza y con respecto a tu ciudad porque vas a necesitar muchos recursos para guerra entonces este o también puedes tener un amigo de este rey de alianza o sea un líder de alianza que te deje estar de r4 y tú este ir ayudándolo siempre eso sí esté pidiéndole que siempre te dé el r4 porque si no en algún momento te saca de ahí debe ser muy activo también debes ayudarlo eso muchos factores que aquí están en el juego entonces hay mucha gente que no sabe chicos cómo ir a recorrer en esa en esos momentos por lo menos hay un suscriptor ahorita que está atrapado por lo menos en un reino ha cometido algún tipo de error y este el rey no le quiere dar pasaporte para que se compre y se vaya entonces éste está ahorita entre la espada y la pared porque no sabe cómo comprar pasaporte entonces para no llegar a este punto es mejor crearse una alianza o hacerse r4 en cualquiera o sea siempre este tratar de ser uno de los jugadores más activos pero uno de los mejores más activos para que esto no te pase ya que esto cuando llega o el jugador decide retirarse del juego hacerse otra cuenta o termina gastándole dinero para los pasaportes y recordemos que por aquí cuando compramos pasaportes por aquí a ver una oferta vamos por acá es la oferta del nuevo mundo estos pasaportes no valen siempre cinco dólares esto va subiendo a medida que se van comprando el primero te vale 10 el segundo te vale perdón el primero te vale 5 el segundo te vale 10 el tercero te vale 20 50 y 100 creo que es chicos entonces hay un pasaporte que te llega a costar hasta 100 dólares pero esto es una persona que ya está muy desesperada por irse o sencillamente tiene mucho dinero para comprarse los pasaportes que quieran entonces este chicos otra cosa para evitarte cualquier problema por lo menos si te si te pasaste no si te pasaste por aquí en el gobernador más fuerte cosa que no querías o si querías pero ahora te arrepientes entonces lo que puedes hacer es cambiarte el nombre chicos te cambia el nombre cada cierto tiempo y este te vas hasta los confines del reino una parte donde no te puedan ver aunque te puedes arriesgar mucho porque si te encuentran ya sufren las consecuencias pero una de las cuestiones y cambiarse el nombre por aquí todo el mundo te conoce como efraín efe love entonces viene y te pones el pedrito lópez y te vas para una zona bien lejana chicos bien lejana que nadie te pueda encontrar y te vas cambiando el nombre cada cierto tiempo eso sí en el momento en que te lleguen a encontrar te te lleguen a hablar va va a ser una pérdida para ti porque en el momento que tienen hablar van a saber dónde estás yo por lo menos aquí estaba buscando ayer al este jugador baba y fíjense que o sea he puesto a estos puntos para mantener un contacto de dónde está este jugador ya por lo menos aquí sí aunque no me hable ya por lo menos me voy para acá voy a estar jugador y ya veo aquí en qué reino anda y en qué alianza anda y si anda en una alianza o no anda en una alianza entonces éste son cuestiones que debemos saber todos por ahí en el momento que te llegara a pasar alguno de que no puedes no puedes comprar pasaporte este no puedes hablar con los reyes no puedes hablar con los líderes nadie te quiere dar pasaportes eso es lo que puedes hacer tener una alianza por ahí con las granjas o chicos empezar a comprar cada mes tus pasaportes por aquí y eso te va a consumir mucho tiempo demasiado tiempo y si cometiste un error y no te quieren aceptar en una alianza principal ahí vas a perder muchos beneficios muchos recursos muchos recompensas de de alianza entonces para no llegar a eso lo mejor es evitar cualquier tipo de cualquier tipo de problema y evitar de que te hablen por aquí para que no te puedan encontrar en el momento en que tú tengas algún problema porque siempre hay problemas chicos o sea nosotros no le caemos bien a todo el mundo entonces este en algún momento va a haber alguien que va a querer aprovecharse de ti o tú sencillamente vas a cometer errores vas a subir mucho más allá de el gobernador más fuerte tienen un límite y te pasas de ese límite entonces vas a tener mucho riesgo ahí lo mejor es hablar desde una cuenta granja con los líderes no hables con tu cuenta principal con los líderes porque si hablas con tu cuenta principal con los líderes van a tener información de ti o de dónde te encuentras y te van a encontrar muy rápido van a saber si te fuiste si vas a tener van a saber si estas no tienen una alianza entonces lo mejor es no estar en el chat con ellos no hablar con las personas estas y en algún momento hablar desde una cuenta granja con ellos nunca con una cuenta principal eso sí este por más que tú vamos a suponer que eres suan y y y y dor o sea bueno aquí en la pc de verdad que no sé cómo eliminar un chat no sé cómo eliminar un chat pero este uno puede eliminarlo en el juego te vas para el juego eliminar el chat y esto no va a evitar que el jugador todavía tenga el chat tuyo abierto o sea la otra persona que habló contigo todavía tiene tu chat por más que tú lo cierras aquí a él no se le cierre entonces él va a tener información sobre ti así como yo me metí aquí a buscar a baba y que supe dónde estaba aquí en el reino supe dónde estaba aquí su alianza principal supe dónde estaba si estaba metiendo una alianza si está en otra en otra en otro ya se había ido para otro reino entonces ya por aquí sabemos dónde está toda la información del jugador así que chicos les recomiendo mucho este antes de que ocurra cualquier tipo de error o problema este hacerse con una granja antes de que pase cualquier cuestión ya ustedes deben estar preparados para estos momentos sí o sí los problemas llegan en cualquier momento y no somos no somos personas muy importantes para caerles bien a todos así que este hay que estar preparado para estos momentos que en cualquier momento pueden llegar con respecto a las reglas del reino porque todas todos los reinos tienen sus reglas y la verdad es que muchos de nosotros no estamos para este aguantar cualquier tipo de reglas ni menos en juego en juego que quieres hacer todo lo que te da la gana tú quieres ir a atacar a tu amigo que está aquí al lado vas y lo atacas pero sabes que tiene que correr todas las consecuencias entonces este chicos eso es lo que estamos recibiendo nosotros con respecto a algunos jugadores que están siendo seriados y llega un momento en que no saben qué hacer fíjense que esto va creciendo cada vez que uno lo va comprando aquí esto no siempre va a costar 5 dólares así que chicos es mejor evitar los problemas desde antes evitar los problemas porque éste no sabemos cómo nos puedan recibir los líderes y cómo nos puedan votar de sus alianzas principales ya que esto nos da muchos beneficios estar en una alianza en principal ya saben sí o sí unas tres cuatro cinco granjas mientras más granjas mejor para que puedan ustedes mismos crear una alianza si es que lo dejan en el reino porque no todos pueden tener alianza en el reino entonces ustedes tienen que estar muy sigilosos allí con respecto a crearse una alianza porque tiene que ser muy confiable una persona que tiene alianza tiene que ser muy confiable para el reino entonces cuando te ven creando una alianza van a preguntar por qué están creando una alianza van a ir por ti y esto este puede ocasionar también problemas tiene que explicar que o sea este quiere hacer una cuenta granja quiere estar con tus cuentas granja y no tiene problema entonces éste tiene que estar en comunicación con los líderes pero eso sí no con tu cuenta principal porque exista con tu cuenta principal van a ubicar tu ciudad y van a ir a hacer justicia con respecto a sus reglas chicos entonces es muy pendiente y con lo que haga cada uno hay personas que están entrando muy nuevos al reino entonces esté al reino de raizos kingdoms entonces no saben no saben las normas las reglas pensamos que podemos llegar este conseguimos un comandante ya nos queremos muy fuerte chicos y de verdad créanme que hace falta mucho recorrido en el juego para hacer una cuenta principal y menos enfrentarte a una alianza completa porque va a terminar muy muy mal bueno ya tenemos este material aquí para las personas que no saben qué hacer o no tienen no tienen este una salida chicos la verdad es que ya ustedes están ya en ustedes en ustedes están en recibir el daño que les vayan a dar o sencillamente acatar las reglas porque este este juego tiene muchas reglas este 3 este juego se trata de muchas reglas aquí no puedes no es como clases clan que te sale de la alianza baja otra y así sucesivamente y este sencillamente no te pueden castigar en clase plan es un juego donde tú haces de verdad lo que lo que quieras si quiere bajar atacar en guerra si quieres este roba a tu compañero que consigues durante él la búsqueda entonces aquí no es así aquí esté para migrar a un reino principal debes pagar entonces aquí esté en el reino tienes que pagar para poder irte a otro reino o si no chicos ir preparándote desde antes a no cometer algunos errores a no hablar mal con otras personas y si vas a hablar este si quieres hablar algunas cosas que te salen pues que deberían arreglarse en el reino debes hacerlo con otras cuentas y que no te hablen aquí con el chat porque por aquí te pueden ubicar muy fácilmente chicos entonces este eso ha sido todo por este vídeo espero que no cometamos muchos errores y que sepamos hacer las cuestiones como son siempre ayudando al reino y esté ayudándonos nosotros mismos de manera individual